Yo celebro en un hecho inédito, en plena pandemia, que tres ministros nacionales hoy estén aquí en Tucumán, que estén en el norte argentino, avanzando y fijando el lineamiento en una política de Estado para evitar esta tragedia que hoy enluta la sociedad. Para eso hay que trabajar desde todas las áreas del Estado, porque esto nos incumbe y nos preocupa a todos. El primer paso en un proyecto muy ambicioso, como es poner las 23 provincias de la Ciudad de Buenos Aires con pisos mínimos e iguales sobre las políticas para prevenir los femicidios, que hayamos comenzado por NOA y en esta provincia es un paso muy importante. Todas las provincias estuvieron presentes, los tres poderes de cada una. Delineamos los grandes ejes en donde trabajar, pero principalmente del Ministerio de las Mujeres. Hoy firmamos unos convenios, tanto con el Poder Judicial, con cuatro de las provincias que estaban hoy presentes, que es para adherir a un sistema integrado de casos de violencia de género, que si yo entro a tomar una denuncia en la Quiaca, pueda surgir si ese mismo agresor ya tuvo denuncias anteriores, si esa mujer se encuentra asistida por algún municipio, si está ingresada en un programa de acompañamiento económico, para que quien tenga que tomar decisiones cuente con información, para que cada vez que una persona pida ayuda al Estado, el Estado pueda intervenir como si fuese uno solo. Es el puntapié inicial para este abordaje integral, transversal, de lo que está ocurriendo y que asola a toda la sociedad argentina. Muchas provincias del NOA que ya vienen articulando muchas de estas políticas. Te doy un ejemplo, desde el Ministerio de Justicia de la Nación, articulamos los que se conocen como los dispositivos duales, que son esas pulseras que usa tanto la mujer como el varón, en muchos casos, que conllevan violencias de género a muchas veces extremas, que sirven precisamente, tienen un alto grado de efectividad para repeler, prevenir y sancionar, en su caso, las violencias de género en nuestra sociedad. Lo que nos muestra la información del sistema estadístico que está en el Ministerio de Justicia de la Nación, es que la cuestión del femicidio es un problema que se acrecienta en Argentina. El objetivo de este Consejo Federal exige el compromiso de todas las jurisdicciones, nos pone nosotros como Gobierno Nacional en la obligación de apoyar el trabajo que se hace en las provincias. Va a haber otros consejos federales en otras regiones del país, y por otro lado va a continuar el trabajo ya entre los equipos de los tres ministerios nacionales, Justicia, Género y Seguridad, con las áreas respectivas de cada una de las provincias, para profundizar en cada una de las herramientas que se fueron mencionando, que tiene a disposición Justicia, la que tiene a disposición Género y Mujeres, y la que tenemos a disposición nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!